Ando, forjando, un buen gallo, trabajando. Ando, forjando, un buen gallo, trabajando. Traigo la mente arriba, con indica o con sativa, con música que domina. Esta noche va pa' arriba, sumando en mi carro como ahorritas, acoplando los negocios, siguen avanzando. Esto es lo que hago diario. Si quieres saber por qué yo soy así, el mundo es mío y esto es para mí. Si quieres saber cómo yo aquí, yo sobresalí. Mi gente activa siempre anda en la movida. Mi madrecita querida, a ella doy mi vida. Siempre avanzando, evitando los fracasos, aprendiendo los putazos. La vida es como un trago. Ando, forjando, un buen gallo a perro, trabajando. Ando, forjando, vida prestigiosa y hay que hacer muchas cosas para obtener puestos, para no perderlo. Mi familia ni se diga por ellos estoy en la cima, pasarán los años, yo los sigo queriendo. Si quieres saber por qué yo soy así, el mundo es mío y esto es para mí. Si quieres saber cómo yo aquí, yo sobresalí. ¡Gracias!